Hola, buen día. Bienvenidos a esta smartclass donde vamos a ver el flujo base de una nota de crédito electrónica a través de UDU. Mi nombre es Roberto Palacios, soy Business Analyst y Localización Expert de Chile en UDU en la oficina de San Francisco. La agenda de esta clase es la siguiente. Primero recordaremos y definiremos algunos de los conceptos base de facturación electrónica y emisión de documentos electrónicos. Después veremos cuáles son los casos de uso en los cuales se puede emitir una nota de crédito. Finalmente veremos cuáles son los módulos de documentos electrónicos donde se puede emitir una nota de crédito y para finalizar veremos cuál es la configuración necesaria para emitir una nota de crédito en UDU y una demostración de esto último en una base de datos de UDU. Para empezar definiremos algunos conceptos base. Estos conceptos ya los hemos visto en anteriores clases pero es importante recordarlos. El primero de ellos es EDI. EDI se define como el intercambio electrónico de datos y esto se refiere a la comunicación entre UDU y el SII. El SII es el Servicio de Impuestos Internos de Chile, lo cual es una institución pública que se encarga de fiscalizar y aplicar impuestos a sus contribuyentes. Después tenemos el DTE. DTE se define como el documento tributario electrónico y esto puede ser por ejemplo una factura electrónica, una boleta electrónica o en este caso una nota de crédito electrónica. Finalmente tenemos un CAF. Un CAF es un número único asignado a un DTE para su identificación. Continuamos con los casos de uso de una nota de crédito. El primer caso de uso y el más común de estos es la anulación de un documento, lo cual se refiere a la cancelación de una factura o en una boleta electrónica ya emitida. Después tenemos el caso del cambio de monto facturado y esto se define como el cambio de monto facturado en un DTE ya emitido también. Finalmente tenemos el tercer caso, que es el que en el cual se utiliza una nota de crédito para corregir algún texto en el documento electrónico. Continuamos con los módulos de documentos electrónicos donde se puede emitir una nota de crédito. Estos módulos son los siguientes, el módulo de facturación electrónica y el módulo de boleta electrónica. Ahora bien, ¿cuál es la configuración necesaria para emitir una nota de crédito? Primero que nada, tenemos que tener nuestro horario de ventas con la siguiente configuración. Debe estar configurado con el tipo de punto de venta en línea y con la opción de uso de documentos activa, como se puede mostrar en la pantalla. Continuamos con el tipo de documento. El tipo de documento que debe estar activo es el número 61, que se refiere a una nota de crédito electrónica. Asimismo, también tenemos que tener cargado en nuestra base de datos nuestro CAF. Y este CAF sería para el documento, el tipo de documento número 61, que también se define como el documento de nota de crédito electrónica. Es importante recordar que para la primera nota de crédito que va a ser emitida, habrá que asignarle manualmente el primer folio disponible. Si nos vamos a nuestra base de datos, aquí vamos a poder emitir una nota de crédito. Para esto nos iremos directamente a nuestro módulo de contabilidad. En contabilidad nos iremos a una factura electrónica ya emitida. Por lo tanto, nos vamos al menú de clientes, facturas, y aquí podemos buscar la factura que necesitamos. En este caso, la factura que necesitamos es la número 63. Entonces aquí la vamos a poder buscar. En este caso es esta. Pueden ver que esta factura ya ha sido emitida, ya tiene un estado de aceptado, y en este caso vamos a poder hacer nuestra emisión. Para esto vamos a hacer clic aquí en la opción de añadir factura rectificativa. Esto nos permitirá emitir una nota de crédito. Aquí como pueden ver, tenemos diferentes métodos de crédito. El más común es el reembolso completo, dado que este nos da la opción de hacer o prácticamente anular o cancelar el documento previamente dicho. Y aquí pueden ver en el código de referencia nuestras tres opciones o nuestros tres casos de uso. Algo que es totalmente obligatorio es poner en el motivo cuál es el motivo de nuestra nota de crédito. En este caso es una cancelación, una corrección en el texto, o una corrección en el monto. Por lo tanto, yo voy a elegir un reembolso parcial, el tipo de motivo va a ser cancelación, y aquí vamos a hacer clic en revertir. Al hacer clic en revertir, podemos ver que automáticamente nos emite en borrador una factura rectificativa que en este caso se refiere a una nota de crédito. Lo pueden ver aquí en tipo de documento, nota de crédito número 61. Automáticamente nos trae los datos de nuestro cliente y los datos de nuestro producto que vienen directamente de nuestra factura electrónica. Al tener estos datos ya listos, vamos a hacer clic aquí en confirmar. Cuando hacemos clic en confirmar, automáticamente, ya que tenemos un folio ya cargado, nos pone el folio que corresponde a esta nota de crédito. En este caso es el folio número 26 y ahora lo siguiente sería hacer la conexión de datos con el SII. Para esto hay que hacer clic aquí en enviar ahora. Pueden ver que automáticamente, antes de hacer eso, un XML ha sido creado en Odoo y este es el XML que será enviado al SII. Hacemos clic aquí. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a hacer clic de nuevo. Esto puede ocurrir en algunas ocasiones, pero eso se refiere más que nada a que el SII tiene una... a veces la conexión con el SII no es estable, dado que el SII puede tener algunos momentos de mantenimiento. Hacemos clic de nuevo. Aquí, como pueden ver, si nos vamos a la parte de abajo en el chat, podemos ver que el documento ya ha sido enviado al SII y su subida ha sido exitosa. Y aquí podemos ver ya el número, el identificador de envío y ya podremos consultar un estado del documento al volver a hacer clic en consultar o verificar en el SII. Una cosa o una recomendación durante el envío de nuestros documentos electrónicos, ya sea en otra crédito, factura electrónica o boleta electrónica, es hacer esta verificación unos... en unos minutos o unos segundos después de haberlo enviado, dado que si lo hacemos de manera inmediata, puede ocasionar algunos errores. Entonces, vamos a esperar algún momento y ya en este caso podemos hacer clic aquí en verificar en SII y nos debe retornar el estado de aceptado, como lo podemos ver aquí. Si nos vamos en la parte de abajo, automáticamente envío un correo hacia nuestro cliente con la información de su nota de crédito emitida, con el número de folio y el XML ya verificado por el SII. Si queremos ver cómo luce el PDF, podemos hacer clic aquí en vista previa o en imprimir. Si hacemos clic aquí en vista previa, nos va a llevar Odoo a nuestro portal del cliente y aquí podemos ver ya el tipo de documento en la parte de la esquina, su folio y en la parte de abajo, el timbre electrónico. Muy bien, les recuerdo que tenemos diferentes recursos disponibles. El primero de estos es nuestra documentación oficial, donde podemos ver diferentes y podemos ver y aclarar las configuraciones necesarias en diferentes localizaciones que tenemos en Odoo. También tenemos nuestras publicaciones en el forum de Odoo, donde nosotros respondemos a configuraciones o errores comunes de las localizaciones. Y finalmente les recuerdo que tenemos en nuestro canal de YouTube diferentes Smart Classes que ustedes podrán ver para poder aprender a cómo configurar y cómo realizar flujos base de nuestras localizaciones. Gracias por atender el día de hoy. Nos vemos a la próxima.